Carlos Alamo, consejero del Cabildo de Gran Canaria, en materia de turismo, efectuaba declaraciones recientemente sobre la situación y los plazos que se prevén para el arranque definitivo de la actividad turística en la isla. Declaró que, aun siendo consciente de la dura realidad que se impone en nuestros días y que solo afecta al sector turístico, prefiere mostrar una actitud positiva como mejor respuesta con iniciativas enfocadas al trabajo, a la reinversión ante la adversidad. Declaró, también aprovechó la oportunidad para reconocer el mérito de la rama empresarial por acometer trabajos de reforma en sus instalaciones, aprovechando el momento de parálisis, a objeto de continuar, situados en el mapa competitivo internacional, una vez sea retomada la actividad. Es que desde el Patronato de Turismo estamos haciendo los máximos esfuerzos para tener a Gran Canaria en el candelero, para que en ese imaginario que decía antes de nuestros potenciales turistas, pues nos tengan como prioridad. Nos hacen llegar los puroperadores, con las empresas que hablamos todos los días, de que hay muchas ganas de viajar, desde que las circunstancias sanitarias mejoren, serán muchos los que quieran viajar. Yo creo que Gran Canaria está en una posición buena. Quiero recordar que somos un destino turístico seguro, un destino turístico abierto, que hemos puesto encima de la mesa medidas que implementan nuestro destino turístico. Hoy, más que nunca, es seguro viajar a Gran Canaria. Y además, creo que es importante también destacar que a pesar de la situación que hemos sufrido prácticamente un año con ceros turísticos, las potencialidades turísticas de Gran Canaria están intactas. Es más, yo digo que mejorando, porque como decía, hoy estamos visitando obras que sirven, que redundan en el beneficio de nuestro destino turístico. Lo que sí creo que es importante es que Europa marque una pauta. No puede ser que no sepan, dependiendo de dónde vengan, tengan normas distintas. Yo creo que es importante, es imprescindible, aprender de los errores que hemos cometido. Y yo creo que es importantísimo que Europa, de una vez por todas, marque una norma general para todos, para que todos aquellos que quieran hacer turismo, pues sepan a qué atenerse. Yo creo que es muy importante destacar que para que se recupere el turismo, para que vuelva a ser generador de riqueza como era en el pasado, hay que generar confianza. Y por lo tanto hay que dar mensajes certeros. Y no lo que quizás hemos sufrido de aquí para atrás, donde era muy cambiante la situación. Por eso creo que es importante, llámese pasaporte, yo sé que luego hay algunos que hablarán de que no es justo para población que no tenga acceso a esa vacunación, pero hay que buscar fórmulas, hay que buscar fórmulas para, como decía antes, dar certezas a los potenciales turistas. Creo que es importante destacar la labor que hacen esos empresarios en un momento en el que llevan prácticamente un año de cero turístico sin recibir ayudas, muchos de ellos dando servicio en pérdidas y que a pesar de esto estén apostando en estos momentos por renovar su establecimiento. Yo creo que esa palabrota que se ha puesto de moda, esa residencia que hablamos, pues yo creo que los canarios, todos los sectores, la pública y la privada, lo estamos poniendo encima de la mesa y está haciéndose una realidad. Yo estoy convencido. Y no quiero pecar de optimismo, pero creo que después de esta situación, como me decía antes, cuando los niveles de pandemia bajen, cuando empecemos a hablar de la pandemia COVID en pasado, encontrarán un destino turístico, aquellos que lleguen a Gran Canaria, un destino turístico más preparado por las inversiones públicas y también por las inversiones privadas. Gracias.